Desvierte a una carrera profesional sin límites. Despierte a la experiencia de compartir conocimientos con profesionales de diferentes países y negocios. Yo creo que esa es una de las partes más importantes que deja este programa. Y es el hecho de conocer las vivencias de las otras personas, los trabajos que tienen, las dificultades que pasan, sus experiencias, su crecimiento profesional y es algo que te enriquece muchísimo. A mí me parece que es una excelente oportunidad que tiene cualquiera de nosotros de venir a estudiar en la mejor escuela de negocios de Latinoamérica. Desvierte a la oportunidad de aprender en la escuela de negocios más reconocida de América Latina. Principalmente decidí venir al programa justamente para tener esa visión global de todos los procesos de una organización, para reforzar también la experiencia gerencial. Y de verdad me llevo grandes satisfacciones. El nivel de los profesores para mí ha sido muy alto. En realidad todos han logrado de alguna manera transmitir no solo conocimientos sino experiencia en los temas que dominan. Poder haber tenido las experiencias de personas que saben mucho de nuestra realidad y que permiten que los negocios crezcan en nuestra realidad. Yo decidí venir a INCAE porque me parece una escuela de negocios bastante interesante que nos dan temas de mucha actualidad y sobre todo que se puedan aplicar en las empresas. Despierte a la posibilidad que le brindará una mejor proyección profesional, con dos módulos especialmente diseñados para su aprendizaje. Contenidos académicos y técnicos enfocados en la parte humana del liderazgo y la innovación. Despierte su máximo potencial. Primera actualización, el fortalecer las competencias gerenciales o ejecutivas. Excelencia académica y negocio. Una palabra que describe INCAE es excelencia. ¿Qué mejor aprender de los mejores? Este es el momento de llevar la gerencia intermedia a un nuevo nivel. Despierte al CEO que lleva dentro.